Bienvenidos, hoy en nuestro micro de cocina de la caja de previsión social para profesiones en ciencia económica de la provincia de Córdoba hacemos Kevac en dos presentaciones así que veníte a mi cocina y te muestro el paso a paso de estos riquísimos Kevac ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!